Porque vida, ya no es vida, sin ti, sin tu amor, sin tus besos, vamos a bailar, vida ya no es vida, para Rodrigo Reyes, todas las chicas guapas, André Párez, sin ellos, toda la perra de vida, tiene el cabecito, un día, vamos a bailar, vida ya no es vida, ahora, Ay amor, porque te llevas coras, baby más, y nada más, No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí, ¿Dónde están tus juramentos? Para Conchito Tordacuista, hasta Canadá, mi Conchito, ya no llores, no más, acuérdate, entonces lo llevo, activos en el ser, el conejo poquitón, y sin ti, insisto contigo, en las reyes, Conchito Tordacuista, porque vida ya, mira si tú no es, junto a mí, Conchito Tordacuista, porque vida ya, mira si tú no es, junto a mí, sin ti, insisto contigo, en las reyes, conchito 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 contigo, en las reyes, Bancateras Poder miranda C4 Chigas Maña Coño C4 Mochila Vicky C5 Angel Lise Sabor Para Conlección Suenguela TV Se me manquita gracias Mi compone Sabor Para Ruiz Sabroso Quiere un violín Quiere un violín Ahora nos lo damos Melchito David Poder miranda Ayúdale parejita Ayúdale No te subas manito Canalitos Kids Bancateras Daniela Para el bachito Amor Por tu aleja Son porque me venas Solo así Cuando tú partí Siento que tú Te mueres A mí Donde estoy en juramento La promesa de amar Todo lo que me decías El viento Se lo llevó Venga el pinche Violinazo Ahora El mandaño y pañera Esquigen locos La fuerza G Niños pobres Hermosa Mari Donde se suena Al suelo Al suelo Siento contigo El mandaño y pañera El mandaño y pañera Oye que bonito La mía serás La pequeña dulce Lulú El pequeño moncito Yo sin pisa La que 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 La que huele Te muere el corazón Porque me venas Solo así Llego a la mano De los caballeros De la noche Comprendo Y te asiento Todo se muere El internacional Sonido Manhatan Donde está Agua sal Agua de sabor Lento la bronca Todo lo que me decías O se lo llevó Y yo no existo contigo Quiero vivir Porque vida Y adivina Si tú no estás Junto a mí Pinchas necio chicas Como no voy a querer Quieres todo para mí Si te vas Mi sueño se va Para Ríos de Toluca Caetos Gil Luis y Jair Marioni Siempre mancata Gracias Llaman y te distan Vais a bailar Vais a bailar Ahora Que venga Rodrigo Reyes Su esposa de Anita Sánchez Juárez Y Rodrigo Reyes Amor, 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 amor Recolando su boda Esta como la bailaron Vais a bailar Ahí lo vas Porque vida Y adivina Son Mito Mancada